¡Mucho tiempo atrás! Me gustas mucho yo, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tu guía, miro tus héroes Me gustas mucho yo, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tu guía, miro tus héroes ¡Ay! ¡Ajá! Que con este amor que llegué, te lo advertí Que no descansarás, tú aquíțeas y ahora más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú ya yo seré Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú seré Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú seré tuya